El Instituto Champañat tiene las inscripciones abiertas para párvulos 2 años, prejardín 3 años y grados de jardín a noveno. Informes, carrera 14, número 1528, teléfono 721-2086. Edúcame papá, el mundo voy a cambiar, si aprendo con amor en el Colegio Champañat. Tus hijos educados con el amor que transforma el mundo.